Gracias por continuar aquí en Noticias 62 a las 10. El Día de Reyes se celebra con una rica taza de chocolate, un champurrado, acompañado de una rebanada de la tradicional Rosca de Reyes, ¿se le antojó? Irma Padilla estuvo en una panadería de Los Ángeles y nos cuenta los detalles y cómo estuvo la rosca Irma también. Bueno, como todos nos estuvimos aquí en Noticias de la Silla, estuvo buenísima. Bueno, efectivamente, para mí, hoy en nuestra noticia de las 7 y media, estuvimos en vivo desde la panadería Lupitas Baker. Ya la gente se está preparando con su rosca de reyes para celebrar la llegada de los tres reyes magos. Es una tradición que se conmemora mañana 6 de enero. La familia se reúne para saborear ahí los ricas roscas y la familia se reúne para que esta rosca está adornada con frutas secas, cerezas y tiene escondido adentro, por supuesto, un muñequito de plástico y al que le toque, ya sabe, una tamaliza para el 2 de febrero. Y bueno, es una hermosa tradición no solo para los niños, sino para toda la familia, ya que hay que disfrutar con un chocolatito, un cafecito, un champurrado, esta deliciosa rosca. Ahora escuchemos lo que nos comentó el dueño de Lupitas Bakeries sobre esta celebración. Y es una tradición, un motivo, una razón para que las familias pues se reúnan en la casa y estén contentas disfrutando la rosca de reyes. Al que le toque el monito hay que hacer una fiesta para el día de la candelaria, una tamaliza o cualquier cosa. Entonces, Irma, más vale que no te toque el monito, porque si no te va a tocar hacer una tamaliza, ¿ok? Y bueno, Lupitas Bakeries está localizada en Las Flores y la Western. Y hoy regalamos 11 roscas. Aquí están los nombres de los ganadores, así de que usted hablo, ponga atención. Y bueno, vamos a regalar 11 más, así de que anote el teléfono, porque las primeras 11 personas que se comuniquen se van a ganar una rosca. Así de que vamos a ver, el teléfono es el 213-344-3728. Y si usted es una de las personas ganadoras, le van a hablar por teléfono y para que usted mañana vaya a Lupitas Bakeries a recoger su rosca. Así de que se la pase muy bien el día de mañana. Ahora rezamos contigo, Pandira.